La escalera, una escalera totalmente de hierro, va redondeada un poco así. No he querido poner las pisas de madera, que también lo pensamos en un primer momento. ¿Para qué? Para que no me agobiara tanto. Esto era la calle, lo hemos visto en la toma de atrás. Un brazo extensible para, si tú estás viendo la tele allí, estás viendo la tele del otro lado, que se pueda girar, y simplemente dejamos aquí la tele, no es un estorbo para nada. Esta es una puerta elevable, tiene triple acristalamiento. Dani, ¿has visto qué rollazo da este cristal? No tiene nada que ver el entrar y encontrarnos un tabique, encontrarnos un buquecito con un cristal, nos comunica con lo de adelante. Yo creo que da otra cosa, ¿no? Es un pequeño detallín. Bueno, dices un pequeño detalle, para mí es un gran detalle. Es verdad que me has quitado un trozo de pared para colocar un mueble más, pero lo comprendo, es normal. Cuando entras, tener esa visión de la cocina es muy chulo. Y además lo que queríamos explicar antes, que la luz se traspasa desde esa puerta de entrada con cristal. Y es que es una cocina, que aunque es una cocina pequeña, por una ñaja no llega a los 8 metros cuadrados, tiene una luz increíble, porque es que tiene el fijo de cristal, tiene la ventana, tiene la salida que decíamos antes, de las puertas correderas por un lado, y tiene la mía. Pues está muy chulo, ¿no? Mira, tío, aquí cogemos, abrimos las dos puertas, se mete, si os dais cuenta, en este trocito que hemos puesto, lacado y demás y tal, para ocultar las puertas. Yo de aquí, si quiero, ya me voy a la zona que hemos estado anteriormente, o me voy al patio, al jardín, donde tenemos la zona de comer también y tal, pero si quiero cerrarlo por tema de olores, ya sabes que soy un poco para eso, un poco así, pues bueno, pues lo cerramos y ya está. Pero creo que el rollo de puertas, ¡ay, me quiero detener en la puerta! No podíamos poner las típicas puertas de madera, de carpintería que ponemos, porque ya nos ocupan 7 centímetros a cada lado, sino que hemos metido solamente con el cristalero, una pequeña U de aluminio, así, sin nada, de uno y medio, y le hemos hecho también este detalle para que no sea tan sosillo y tal, pero muy poco cargado. Y claro, eso es si quieres salir al patio, si quieres salir a la zona del hall, si quieres salir a este Tenejón que fuera, pero si bajo de la habitación, que estoy en la parte superior, vengo por un vasito de agua, una pieza de fruta, yo no podría venir y rodear toda la cocina. Por eso esta entrada, que sigue la misma filosofía, un pequeño... Nada, una pletilita, ¿eh? Para atrapar la puerta, cierre automático, cuando la abro para no tener miedo de que marche toda para allá... ¿Y quién te dice que esto tiene 8 metros? Que no llega a 8 metros. Es que parece... Importantísimo, Dani, ¿verdad? Que las cosas pequeñas las expliquemos así, porque la gente dice, no, es que mi cocina es de 8 metros. En 8 metros se pueden hacer estas barbaridades. También es cierto que seguimos con el mismo techo y el tener esta profundidad hacia arriba nos da sensación, sí, mucho más amplia, pero bueno... Pero 8 metros, y repito, y tengo que insistir en esto, con muy poco trozo para mueblar, porque fíjate, gigante las puertas, gigante las puertas, medio y cristal. Por eso tuvimos que colocar aquí esta torre. ¿Qué ha visto? Que hay aquí llevado, amigo. Pues mira, un frigo integrado, con tanto el frigo como el conge, con el mismo pan heladito que el resto de la cocina. Ya sabes que no me gusta mucho tener los frigos... ¿Me vengo por aquí? No me gusta mucho tener los frigos de esta manera, así que se vean, sino que me gusta todo taparlos. Como que son armarios. No sé si es un frigo o un escobero. Muchas cocinas. Falta la primera que el frigo esté visto, así que a mí no me convence. La haremos, la haremos, la haremos. Claro, estaba pensado, yo me acuerdo de estar aquí, hicimos alguna historia, de hecho, el día que vine a medir, que este... La dimos vueltas a esta cocina. Hombre, muchas porque no salía... Queríamos colocar las dos torres, entrábamos en la ventana, necesitábamos sacar el agua y la zona de la placa, pero claro, la campana nos condicionaba con la ventana. O sea, había que hacer un intríngulis muy grande. Finalmente me pareció buena idea colocar una torre exenta en el otro lado, que es como tú dices, como un armario cerrado, para ya comenzar con la torre de horno y micro, que a ti te gusta mucho, la de la gaveta en la parte inferior y no puerta, que es un poco más baja, que hace la línea y queda horno y micro, un poco más a medida de la encimera, vamos a decir así, y el armario de arriba superior, mucho más grande. Sí, sí, sí. La verdad que no lo has podido definir mejor. Yo creo que en este módulo, yo le veo súper importante. Aparte que tenemos el horno y el micro, el almacenaje que podemos tener, que se usa, hombre, que se usa y es necesario. La ventana entra a luz, las ventanas en las cocinas, esto no tiene precio, la luz en una cocina no tiene precio. Y en ningún punto de la casa, desde luego. Pero no siempre lo puedes poner, o sea que es que cuando tenemos la posibilidad, hay que hacerlo cuadrarlo. Es complicado, pero yo creo que una vez que se cuadra, es fundamental. Dos grandes gavetas, 90 centímetros, esto es la astina dorsal de cualquier cajera. Con tu cuenta que estamos haciendo casi dos metros, un 80, Dami. Una zona grande, con dos cuberteros. A ti te gusta mucho, que normalmente nosotros vemos en otros programas, con el fondo en grafeno. Y a Fran, nuestra productora, le llamó la atención, porque este también ha visto muchas cocinas, el que está detrás de la cámara, decía, Dani, qué chulo, ¿no? El fondo también en el mismo acabado de madera. Pues sí, también se puede hacer así. Tenemos fondo en grafeno, en negro, que queda muy bien, y se puede hacer el... A mí lo que me flipa, Dani, es el mismo color. Es la cantidad de accesorios que puedes poner aquí. Todo para sus cuchillos, para sus cosas. Me da cierta clase y que me apetece tener una cocina así. Y creo que es muy importante, que la cocina es una parte de la que más usamos en la casa. Es la que más trote, como se dice vulgarmente, lleva. El platero también es otro de los dos puntos que te encanta, porque viste mucho el cajón. Tenemos los dos fondos, la misma madera, en la clara y en oscura, en lo que es roble o en la que es el olmo. Tenemos los dos acabados. Yo soy más de tirar a oscura, pero aquí, Dani, fíjate. Mucho mejor con la encimera, por ejemplo, que hemos puesto esta vez una encimera muy clarita, un Neolip, y a mí me encanta. De un centímetro, uno con dos, me parece súper liviana. Como antes llevábamos esas encimeras gordas, estoy convencido que van a volver, pero... Depende del proyecto, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguimos instalando... Sí, sí, sí. En una isla es preciosa y tal. Hemos grabado un programa hace poco con una cocina muy clásica, con la puerta marcada, una isla gigante de 4 metros 70 y se ha regruesado. Todo tiene sus cantos. Depende en qué proyecto. La campana, qué puntazo, conseguir esta campana de Elica, que parece que está hecha en... Parece, no, yo creo que la pieza de adelante, creo no, sé que la pieza de adelante es crión. Esta pieza de aquí adelante es crión, lo demás ya viene en chapa blanca. Viene con estas rejillas entre 32 centímetros, toda mate, súper potencia, porque tiene el mismo motorón que las campanas grandes, pero metido aquí dentro y además sale directo, o sea, tiene una aspiración total. Luego siempre hablamos un poco de tunear las cocinas. Esta Dani solamente la hemos tuneado con esas dos balditas que son las mismas que hemos hablado antes de la trasera del sofá, ¿vale? Esas balditas de 5 o 6 centímetros atamboradas que tienen sus luces en algún lado. Aquí no le hemos metido luz porque tenemos luz debajo del mueble. Tiene luz del módulo, sí. Ah, y también te tengo que decir una cosa, Dani, que me preguntabas antes y me dices que siempre lo pongo. No me subo tanto con la encimera hasta la zona campana. Creo que con esta zona, poniendo pinturas lavables que cuando salpiques con un trapito húmedo lo puedas, me agobia menos esta zona, como que meto esa partición y me... O sea, visualmente queda muy bien así y además... No, pero es que es súper práctico, Dani. Has venido con la misma línea que te marcaba el fijo de la ventana continuando, continuando, continuando y continuando. De todos modos, lo bueno de estas partes y piezas de la cocina, o sea, yo lo que dices creo en ello. Pero si mañana, por lo que sea, se puede suplementar, se puede poner otro papel, se puede... No, que es más complicado, ni es quitar. Se puede... Pero poner... Poner es más fácil. Mucho más fácil. Zona de la placa, lo veíamos, con dos gavetas de 90. Y aquí... No voy a abrir este melón otra vez, ¿no? En este programa, pero hay muchas formas de hacer el rincón. Los comentarios nos lo dicen continuamente. Se puede hacer la... Que entra hacia adentro como este. Se puede hacer con los cerrajes, que sí, que salen hacia afuera, pero pierden muchísimo. Si tú ves el mueble por arriba... A ver, Dani. Entonces puedes hacer como hacemos nosotros, que cerramos por aquí y colocamos tres cajones. Mira, finalmente... Mira, yo por resumir mucho... La mejor es dependiendo de la familia. Eso es. Ya está. Pregunto al cliente y creo que al final lo que hacemos con estos espacios es la zona en el fondo. Poner las cosas que menos utilizamos, cosas que no saques muy a menudo diariamente y el resto lo dejas cosas que puedas sacar. O sea, siempre en las cocinas tenemos cosas que no utilizamos mucho. Si al cliente le convence este o le convence los tres cajones, ya está, es como el coche, uno tiene pequeños, otro más grande, otro más gasolina, ni más ni menos. Zona del fregadero, 70 centímetros. Son cómodos, se ve parte de arriba con todos los productos de limpieza. La basura, ¿dónde colocaríamos? Yo creo que lo tenéis súper logrado, Daniel. La basura, no habría manera de colocarla en ningún sitio, es completamente imposible. Zona del fregadero, grifo dosificador y fregadero en color negro, me gusta. Terminamos con el lavavajillas integradito también con el mismo acabado. Gris nube para esta cocina, nos hemos salido del casimir. Sí, pero me gusta muchísimo. Igual en la cámara despista el color porque entre el casimir y el gris nube, cuando los ves uno al lado del otro te das cuenta que para mí el casimir es que me perdone más marrón y voy al extremo. Y esto es más gris. Y esto es más gris, pero este gris nube así apagadito está muy bien y nosotros defendemos siempre que al menos un módulo alto tiene que haber porque sacas la cristalería, antes la abría. Toda esta pequeña cristalería en un cajón es muy duro. Esto lo explicabas muy bien antes, Dani, que lo ideal que es llevar el mueble alto hasta allá para que tú tengas más cabida y tal. Pero, o sea, aquí prime la estética a la funcionalidad. ¿Por qué? Porque creo que teniendo esa ventana hace todo esto totalmente diferente. Con lo cual hemos intentado sacar esas balditas, más espacio en otros lados, pero sí dejar eso con un hueco de luz. En la siguiente te inventas cómo colocar un mueble en el cristal, ¿te parece? Y así, cuando tú estés por ese lado, imagínate que yo estoy en casa y tú llegas a comer. Yo te veo por aquí y te digo oye, ¿pero qué horas son estas de venir a comer? Es que es un rayazo el que da esto. Ay, Dani, y estas puertas que te he dicho antes, el roble, mismo roble que la encimera, mismo roble, o sea, va todo como muy tal, pues, ¿qué hemos hecho en este huequito que queda? Que ya vais a ver que es un hueco diminuto. Pues hemos hecho un baño, pero un baño, no un baño, un asedito, un baño completo para dar también servicio a la habitación que hay abajo. Antes de que lo abras, el tejado, ¿cómo es el techo de este baño? Ahora lo vemos. Dale la luz que lo quiero ver bien. Te enseño, sí, señor. Aquí venimos a esta pasada. Fijaros qué diminuto es, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? No hemos metido otros azulejos más que los que había, o sea, en el suelo nos volvemos y hemos metido zona de ducha, inodoro y un baño con la misma, me parece, una cucadita para no agobiar mucho el lavabo con la misma tonalidad y la grifería al negro. Y para dar un poco de volumen al tema, pues un espejo retroiluminado de 80 centímetros, sin más, pero si hay algo que me mola aquí, es el techo, que es la continuidad de la cocina que yo creo que le damos cierto aire de amplitud al subirnos, estamos hablando casi a 4 metros de altura. Por eso también la plaqueta se termina como, no sé, calcular a 220 o por algo. Llevados 40 son dos piezas completas. Llevados 40 y ahí, hasta la zona guardillada tenemos de pintura. ¿Qué es lo que hacemos con eso, Dani? Meter muchísimo más volumen o parecer que el baño es mucho más grande de lo que es, pero era diminuto. Pero tenemos un baño que realmente tenemos todas las necesidades. Una ducha de 75 por 75 cuadrada en esquina, el baño y el inodoro suspendido. Seguro que en el, seguro que muchos de los que nos están viendo, claro, saben que hay una diferencia muy grande en el presupuesto de tirar el tejado, de cambiarlo, de ponerlo visto, pero en una casa pequeña es determinante porque estamos viendo la gran diferencia y cómo crece un espacio cuando tienes altura y tienes posibilidad de hacerlo. Yo creo que me parece guay. Hablando de altura, ¿hacia dónde da esta escalera? Esto da hacia una zona, si esto se ha parecido cuco, lo de aquí es una zona, lo que vamos a encontrar arriba es prácticamente solo esto que vemos aquí porque el resto ya es tejado. Lo veis en la cocina y en el baño, si ya es el tejado de esto, ya no puede ir nada arriba. Ahora es algo tan cuquito pero tan necesario que os lo vamos a enseñar. Yo todavía no lo he visto, lo voy a ver en directo con vosotros, así que ni os mováis que lo descubrimos juntos. Bueno, me parece increíble, subes por la escalera y hay aquí arriba un recoveco de unos 17-18 metros cuadrados. No te he visto antes con el metro que estabas enredando. Digo, Dani, es mucho más pequeño de lo que parece. Es que no me lo creía. El tema de esto, Dani, es que nos da mucha amplitud el techo, lo llevamos diciendo desde abajo. Sí. El techo, el techo, el techo, esto es lo que nos da amplitud. Si tú esto lo pones en un techo de los 42-50, nos hace pequeños. Oye, los clientes, que hemos estado conversando un ratito con ellos, majísimos, por cierto. Qué tíos, ¿eh? Claro, trabajan los dos. Ella bajó en ese pequeño despacho y él estaba aquí arriba. Fundamental. Nosotros nos hacemos filtración para coger los proyectos que los clientes sean muy top. Que me encanta, ¿no? Trabajar en tu casa y tener esta zona de despacho, que esto no era nada, eran cuatro metros cuadrados. Los dos curraban. Lo primero, Dani, según subimos, en un espacio tan pequeño, como has dicho, de 17 metros, escasos, tenemos que tener una barandilla muy liviana. No podemos cargar con mucho barrote. Aquí no hay niños, con lo cual, el tema de seguridad, podemos ir un poco más ligeros y hemos hecho un tubo simplemente doblado para que dé sensación de amplitud, todo de amplitud. Aquí, ellos trabajan en casa, ¿qué hemos hecho? Simplemente una balda con un gurro de sotocho volada, de lado a lado, sin ningún apoyo de cajoneras ni nada de eso, para que puedan tener hasta dos puestos de trabajo y puedan trabajar aquí los dos y arriba, una estantería, Dani, ¿te suena? Ostras, es precioso, es como la del piso piloto, ¿verdad? Sí, señor, pero hemos cambiado, claro, hemos cambiado esto, que ya no es un topo y es un gris, igual que el gris de la cocina y seguimos con los mismos robles y metemos un poquitín esas tapetitas para meter volumen, va todo con volúmenes. Queda muy, muy chulo y esta ventana da... Recuerda que esto da al tejadito del salón más todo el cacho del jardín que hay una parcela de la leche. O sea, en la primera toma que hicimos, en el arranque del programa, lo que se veía detrás que comparábamos casa con casa es esta parte. Lo tenemos cerrado por tema de luz, porque hay demasiada luz, o sea, hemos sacado para la casa tan pequeña que es mucha ventana, muchas luces, por todos los lados, me encanta. Lo que lo veo es cómodo, lo que tú dices, la barandilla, finalmente, claro, y tú estás arriba, sería un problema tener que bajar al baño, así que otro baño, porque está también la habitación matrimonial. Claro, otro baño totalmente completo, al final, esta casa la hemos querido hacer con dos habitaciones y una tercera que puede ser esta si quieren poner un sofá cama que tenemos en un espacio y tal y igual, pero sí que pedíamos dos baños, dos baños completos, una casa muy reducida, Dani. El baño, hemos metido un verde, muy verde inglés, un poco chulo. El problema del espejo, ¿cómo lo hemos solventado al tener también ventana en el baño? Con un espejo de gala, fabricante burgalés, importantísimo, donde le metemos retroiluminado con un detallito en negro como la ventana, ¿lo ves? Está chulo, ¿eh? Es chulo, pero es súper sencillo. Y aquí detrás de la puerta, la ducha, toda la ducha, que es un plato que nos vamos a 1,40, que es lo que tiene el profundidad del baño con el inodoro suspendido y demás. Me parece una bomba. Se podrán hacer aquí esas videoconferencias que sales en pijama y pones lo de arriba, ¿no? La parte de arriba. Como los del telediario. Sí, como el telediario, porque, claro, justo aquí detrás ya tenemos la habitación. De aquí entramos con el mismo roble a la... No hemos podido hacer la puerta de suelo a techo porque sería la leche de grande, pero mirad, es una habitación principal, yo creo que bastante... Otra ventana más, una ventana en el baño, otra ventana en frente, luz todo el tiempo en la casa, tejado hacia arriba y esto también es una técnica de colgar el perfil. El perfil se puede poner siempre, da igual. Siempre. Sí, siempre. Le puedes suspender, le puedes poner... Sí. En pared, se puede poner vertical, se puede poner horizontal, se puede poner de todas las formas posibles. Aquí yo creo, Dani, que tenemos una buena cosa de lo que hemos metido. El roble y el 9003, con las paredes 9003. Estos son... Aquí tenemos todos los colores que van en la casa. ¿Por qué? Porque en el cabecero también le hemos metido... Muy chulo, de verdad. Un papel que es como el gris de la cocina. Sí, es muy bonito. ¿Es el mismo que el de abajo de los estantes? Aquí has variado un poco, ¿no? El mismo. ¿Es el mismo? Ya no recordaba, sí que sabía que era la forma. Cambia de verlo tan en vertical como de verlo ahí en el cubo que hemos visto antes. No es el mismo, estoy pensando. Sí. No es el mismo. Es muy similar. Este va en espiga, es el mismo color, pero el otro es como más texturizado y este va más en espiguita. Estaba pensando, digo, no, no es el mismo, no es el mismo. Una pregunta que esta te la hago yo. Un espacio mínimo, ¿vale? No el de aquí, sino que espacio mínimo si la habitación viene ajustada hay que dejar de la cama a la pared. A mí me gusta 70 centímetros. 70 centímetros. date cuenta que esas mesillas son de 50 y tienen, pues eso, un poquitín 5 centímetros para poder hacer la cama entre la mesilla y esto es fundamental y otro poquitín ahí. Claro, también dependemos de los huecos, Dani. Es que hay que ajustarse, pero yo como siempre digo, el paso en las islas lo marcamos en 90 centímetros, pero los que son seguidores del canal han visto un montón de programas en el que hemos ido a 82 centímetros porque había que meter la isla y había que meter la isla. 70 es lo correcto y en la parte de atrás también, si no va armario. A ver, la gente desde 55 centímetros lo puede dejar. Ideal, 80 centímetros. Ideal, pero no siempre tenemos esto. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 65 centímetros. Quizá una técnica si tienes menos espacio, quizá la técnica si tienes menos espacio, ponte detrás, es hacer las puertas más pequeñas, dobles, triples. ¿Por qué te crees que yo siempre me voy a puertas de 55? Si puedo 60, ya voy muy justo por tema de bisagras, esto, y aquí nos hemos venido a una puerta de 40 centímetros. Me gusta este rollo de la tele que es esta historia, porque esto, no quiero que se vea la ropa, pero esto es un cajón que entra hacia atrás, no tiene este fondo. Claro, o sea, toda la parte de abajo lo ocupamos totalmente como el armario, sus 60 centímetros y estos 15 centímetros, ¿qué hacemos? ¿Perdemos toda la parte de atrás? No, solamente en este espacio porque arriba llevamos puertas con la misma profundidad. Aquí, lateralmente, en los armarios hemos hecho como unas hornacinas. Ábre y mete el brazo. Claro, para que la gente te mira, 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 o sea, me encuelo y no llego hasta la mitad de donde vendría la televisión. ¿Por qué lo hacemos? Pues para no perderse espacio. Hacemos invierno, todo lo que metes en el flashball, que haces la bolsa, que lo dejas al vacío, rollo como cuando tenemos los canapés y tal. Eso es. Hacia allá. Y lo que no hemos querido tampoco ha sido subir el armario hasta arriba para seguir con los volúmenes. Lo primero, no vamos a estar con las escaleras subiéndonos hacia arriba y me gustaba, me gustaba que se viera toda esta forma, Dani. Oye, muy chula la planta de arriba, me ha gustado mucho la zona de oficina, la zona de despacho, la zona de baño y esta habitación. Enhorabuena, John, por esta parte. Esto era lo que nos contabas antes, ¿no? Tú llegas de la puerta de la entrada de la vivienda, tienes donde dejar los vehículos y ya entras en este hall, ¿no? Una entradita, una entradita con este rollo que era lo que había antes. Pero sigue igual, no has escatimado el suelo de plaqueta, la madera en el techo, todo lo mismo. No escatimamos, hay que venir con lo que hay. ¿Para qué tengo que poner aquí un hall diferente, Dani? Si no me va a llamar, tengo que seguir con la continuidad de la casa. Oye, me gusta, me gusta, me ha encantado, me ha encantado esta casa. Era coqueta lo que tú dices. Cuca, ¿eh? Es muy cuca, es muy acogedora, se está bien en ella, tiene mucha vista y tiene mucho espacio y es muy, muy bonita. Pero yo ya, yo ya me estoy preguntando, ¿dónde vamos a...? ¿Cuál es la siguiente? A ver, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿A ti qué te gusta jugar verde? ¿Verde que te quiero verde? Ahí está, mira. Ahí está, ahí. Vais a flipar. Vais a flipar. Nos hemos salido de la norma. Oye, quiero dejarte ahora mismo, queremos dejarte ahora mismo, con las mejores imágenes de este proyecto, de esta casa de Yon te lo busca. Espero que coincidan con los gustos nuestros, con los vuestros. Si quieres terminar con una sonrisa en la boca, quédate hasta las tomas falsas. Eso es. Que algo hay por ahí. Algo hay, algo hay. Algo hay por ahí. Oye, nos ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino. Y yo, Yon te lo busca. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Yon, está mejor aquí dentro que fuera. Es más fío del metro, tío. Es cierto. Dime. Le digo, a la una, le piro. Menos 20. Menos mierda que me voy ya y punto. No, macho. Es que te he dicho antes. Digo, Dani, no puedo. No me da la esta. Tengo que ir, cojones. Y tú. RK, RK, RK. Se ha ven llegado antes que llevas todo el vídeo con el móvil. Pesado. Con la madre que me parió.